¿Cómo quieres que lo nuestro sea en serio? Si tú misma ni siquiera te lo crees En las redes se relatan tus mentiras Aunque juras estar sola ya es difícil de creer En México, Alcón Y al otro día amaneces en Veracruz Miami, LA En Cochela te la pasaste muy bien Monterrey, Hashtag Con ordenes y detestas la ciudad Me dices que quieres amor, que quieres alguien como yo Y para hacer esto no soy tonto Soy un caballero y sé que como amigos es mejor México, Cancún Eres hermosa y no hay nadie como tú Pero no, no, no Nosotros sabemos que esto es solo una ilusión Todo será un recuerdo, disfruta el momento Hasta el tubillo Es mejor una amistad que dura un siglo Que un mal amor que deja un corazón herido Tal vez esto de tu y yo es cuestión de tiempo Y ahora solo tienes que cantar conmigo México, Alcón Y al otro día amaneces en Veracruz Miami, LA En Cochela te la pasaste muy bien Monterrey, Hashtag Con ordenes y de fiesta en la ciudad Me dices que quieres amor, que quieres alguien como yo Y para hacer esto no soy tonto No es por cero, cero Pero como amigos es mejor México, Cancún Eres hermosa y no hay nadie como tú Pero no, no, no Nosotros sabemos que esto es solo una ilusión Esto será un recuerdo, disfruta el momento Hasta el tubillo Y canta conmigo Oh 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 manifestation Oh 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 pro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh